Es un huracán profesional Que viene y va buscando acción Vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural, en ella es natural En tiempo de relas, en polva es un adiós Egoís, Egoís Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Más se oís, es rápida como la pólvora Serpiente en el heredero Siempre va a fiel Donde quiera que va La bomba de erosima Está a punto de estallar Pelillo no tocar Sus pechos con malagos Y nitroclifterina Eloís Dolor en tus caricias Dolor en tus caricias Y cuentos chinos Yo seguiré siendo tu perro fiel Mielo pisa Amar de prisa Amar de prisa No sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo Correre Me ha perdido La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió en su tío polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta tibia Me mortifica sin hierar Y ya no puedo más Te miran luz de gas Sus pechos colados Y mi troclicerina Eloís Eloís Tantas noches como te deseé Dolor en tus cariños Tantas veces Una vez diré Cuentos llenos Yo te atrapado ¿Qué puedo hacer? 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 ¿Qué puedo hacer?